Amigos, hola, ¿cómo están? No puedo creer la cantidad de mensajes que me estuvieron mandando a mi cuenta de Instagram y también a la cuenta de Jasmine. Jonas, yo no puedo creer la cantidad de teorías e hipótesis que nos están dando para ayudarnos. Es un montón. Sí, la verdad que estamos muy agradecidos de todos ustedes que están diciendo un montón de teorías, un montón de hipótesis y muchos de ustedes que nos están ayudando y se están involucrando en todo lo que es este misterio para intentar resolverlo. Yo sé que ustedes lo hacen por Emilia y nosotros dos también lo hacemos por ella. Por si no vieron en el video de ayer, encontramos un misterio en la casa abandonada. Un montón de fotos, un montón de información. Vayan ahora mismo a escribirnos en Instagram Jonas Montanaro o DJ Jazz Asgun y les vamos a enviar las fotos del misterio para que lo intentemos resolver. Pero eso no es todo. Les tenemos que contar algo más. ¿Qué cosa, Jonas? ¿Qué le tenemos que contar? Para todos ustedes que nos miran todos los días, preparé este sorteo. Estoy sorteando la posibilidad de que alguno de ustedes que están mirando este video aparezca en un próximo capítulo de nuestras series. Pero para eso tengo que estar muy seguro de que realmente lo quieren hacer. Así que van a tener que cumplir cuatro requisitos. El primer paso de todos, muy importante, es que estén suscriptos a nuestros tres canales. El de Jasmine Asgun, el de Jonas Montanaro y el de Emilia Russo. El segundo paso muy importante es que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram. DJ Jazz Asgun, Jonas Montanaro y Emy Russo 15. El tercer paso importantísimo, porque lo voy a leer en los comentarios, es que pongan ahora mismo en los comentarios yo quiero participar para que yo sepa que ustedes lo quieren hacer realmente. El cuarto paso muy importante es que le den me gusta a todos estos videos de la serie, ¿sí? Y también pregúntenle a sus padres si los dejarían aparecer en un video conmigo. Eso es muy importante, ¿sí? Mucha suerte para todos, esperemos al próximo ganador. Amigos, nos estamos subiendo al auto porque tomamos la decisión de ir a visitar a uno de ustedes. Porque yo creo que ustedes que ven los videos todos los días seguramente tienen un montón de información que nos dicen en los comentarios o que tienen en su cabeza o hipótesis o teorías de todo lo que está pasando y que seguramente nosotros, porque tenemos tantos comentarios en los videos, no llegamos a leerlas. Así que por eso en el día de hoy, ahora mismo, estamos yendo a visitar a un ganador del sorteo. Y le vamos a decir que nos ayude a resolver el misterio, esperemos que lo pueda hacer. Además, ¿te acordás que estuvimos viendo las cámaras de seguridad donde estaba Emi con unos carteles diciéndonos por favor que vayamos a ver un seguidor? Jonas, es por Emilia que tenemos que ir. Principalmente tenemos que ir por eso y preguntarle todo a nuestro seguidor. El ganador del sorteo se llama Emi. Amigos, llegamos a la casa del ganador del sorteo y estuve muy contento de conocerte. La verdad que no lo puedo creer que estemos acá juntos. ¿Cómo te llamás? Emilio. ¿Y cuántos años tenés, Emilio? Cinco. ¿Sabés que yo vine a tu casa? Más allá de conocerte, necesito que me ayudes a resolver un montón de cosas sobre Chucky, un montón de cosas sobre el misterio y todo lo que nos está pasando. ¿Viste todos mis videos? ¿Ves todos los videos que subo de Chucky? Sí, veo toda la vista que vas a hacer, pero video. Necesito que me ayudes. ¿Y de qué te ayudo? Amigos, estuvimos hablando un rato con Emilio y me contó un montón de cosas sobre Chucky que nosotros no sabíamos, así que ahora lo vamos a escuchar a él que nos siga contando todo. Conocí a Chucky cuando ustedes empezaron a subir los videos. Chucky me da mucho miedo, pero me animé a mirar todas sus películas. Hacía un ritmo llamado Bambana. Quería encontrar a YouTube para matárselos a ustedes. Hasta que lo encontré, lo tengo acá en mi celular. Lo encontré es de gritar en internet. ¿A verlo? ¿Ya puede funcionar esto? Para mí tienen que hacer un ritual. Tienen que hacer un 20 ramas de sangre en el piso. En cada punto ponen una vela. Después tienen que cubrir al muñeco Chucky adentro del ritual. Bueno, debes poner una mano en su cabeza. Tienen que usar su celular para poner el video en el ritual. Tienen que tener un volúe muy fuerte. Al terminar el muñeco, volví a hacer un simple muñeco, como todos los demás. Muchas gracias, en serio, ¿eh? Gracias por venir. Vamos, pa, que se va Jonas. Chao, Emilio. Abrazo. Chao, Emi, gracias. Chao, de nada. Bueno, muchas gracias. Chao. Esta visita que hicimos con nuestro seguidor fue muy importante. Puede ser que funcione. Puede ser que si hacemos ese ritual, dan bala, salvemos a Emilia. Y todo lo que pasó en Escobar, cuando fuimos a la casa abandonada, y estaban todas nuestras fotos ahí, ¿qué vamos a hacer con eso? Eso va a quedar ahí en Escobar. Va a ser un misterio sin resolver. Y en algún momento vamos a tener que volver ahí a Escobar a resolver ese misterio. Lo que nosotros tenemos que hacer para mí es ir al departamento. Aprovechar que ahora vinimos acá a la ciudad e intentemos salvar a Emilia. Hagamos ese ritual para ver si podemos terminar con toda esta maldición. Si llega a ser verdad todo lo que dijo Emilio, la vamos a poder salvar. Hoy mismo podremos estar de vuelta con Emilia. Así que vayamos para el departamento, amor. Amigos, acabamos de llegar. Son las 11 de la noche. Mientras estábamos viniendo en el auto con Jasmine, acabamos de idear un plan. Porque Emilia, acuérdense que ama demasiado a ese muñeco y no se lo saca de encima en ningún momento. Ideamos un plan para separarlos, para poder llevar a cabo el ritual y completarlo. Tenemos que entrar despacito y en silencio. Yo me la voy a llevar al cuarto y la voy a distraer. Vos en ese momento vas a hacer todo el ritual, ¿ok? Emi, Emi, Emi. No lloras, no va a funcionar esto, me parece. Seguí llamándola. Emi. ¿Qué es eso acá? Emi te extrañaba y te quería ver. Ahora vengo, voy a quedar aquí durmiendo. No, 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 Emi, vení. Tráeme, no pasa nada. Vamos a sentarnos en el sillón, ¿vale? ¿Todo bien? Sí. Tengo un regalo, pero tenemos que ir a la liberación. ¿Qué? ¿Tengo un regalo aquí? Sí. Vamos. ¿Tengo un regalo aquí? ¡Santos! 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 ¡Promos en ese locesis! ¡Tendris, santos! ¡Santos! ¡Maldas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Emi! ¿No está? ¿Qué pasó? Sentía como que estuve dormido mucho tiempo. ¿Qué día es? ¡Suscríbete al canal!